Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy es sábado. Estamos aquí, ahora sí que en el Buen Fin. Estamos aquí recibiendo a la Fundación Ronald McDonald, a Chandel, que es la directora aquí en Puebla. La doctora Chandel nos viene visitando hoy a los coleccionistas. Bueno, ¿qué estamos haciendo el día de hoy? Estamos invitando a la gente a que coopere. ¿Por qué, Chandel? Platícanos el por qué están con nosotros, porque viene el gran día, ¿sí o no? Súper, sí, Arturito. Nos estamos invitando a todos. Viene nuestro gran día, que es la venta especial en los restaurantes McDonald el día 28 de noviembre, para beneficio de la Fundación Infantil Ronald McDonald. Somos una casa albergue que es, como dijimos, que es que concluyemos los servicios de alimentación, transporte y estancia a niños que tienen que estar en la Ciudad de México o la Ciudad de Puebla a recibir tratamientos médicos especializados. Y hoy estamos promocionando nuestros funciones aquí en Parque Colosio, 75 pesos, vale por una hamburguesa, papas y refrescos, que puedes canjear del 23 al 28 de noviembre. Y bueno, las esticas, que son nuestras etiquetas de corazón hamburguesa y espejitos, ven, súmate, contribuye y ayuda a esta causa. La verdad es que es un lugar bien bonito, estamos aquí en Puebla haciendo el servicio con nuestros niños enfermos y su contribución hoy es muy importante. Sergio, como coleccionista, platícanos. Bueno, pues aquí en Parque Colosio y Colosio Parque estamos apoyando esta iniciativa de la Fundación Ronald McDonald. ¿Los repites? ¿Con qué costo eres? 10 pesos, 7, 75 pesos, a crío. Y nosotros, verdaderos coleccionistas. ¿De Puebla? De Puebla, estamos apoyando. Estamos aquí en Parque Colosio. Sobre todo, Angelito, que nos dio el espacio, porque finalmente no es que vengamos a vender solamente, sino también apoyamos a fundaciones, como en este caso la Fundación Ronald. Qué importante es que a niños escasos recursos preoperatorios y postoperatorios reciban tres comidas calientes, un lugar donde quedarse. De verdad, por eso es que toda esta gente, todos los coleccionistas, hoy estamos apoyando esta causa. Y estos dos sábados vas a estar con nosotros, ¿verdad? Vas a venir, entonces pueden venir por sus cupones directamente aquí a Parque Colosio. No solamente vengan y cooperen, pueden pasar a visitarnos y a lo mejor se pueden llevar alguna pieza, ¿no, mi Angelito? Así es, así totalmente. Pues, Organización Elena Garro también se está sumando a esta causa. Y bueno, junto con nuestros amigos coleccionistas de Colosio Parque, estamos apoyando este proyecto, que es algo muy bueno para todas las personas en general, y más para las personas de escasos recursos. Yo les invito, les hacemos la gran invitación para que apoyen esta causa. Y sobre todo que vengan a Parque Colosio, dos semanas van a estar con nosotros, y después aprovechan, compran su promo por $75 pesos, y el restaurante está exactamente aquí en el Zócalo, que está muy bonito, la terraza está hermosa. Así que vengan y participen con nosotros, sobre todo los coleccionistas poblanos. Estamos haciendo, en este caso, una ayuda con el Housa. Shander, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Y vamos a tener otra sorpresa, porque vamos a recaudar juguetes para el 6 de enero. Entonces, cada año recaudamos juguetes para la Fundación, para entregarse a los alumnos de escasos recursos. O tú nos dirás, ¿a dónde los llevamos, no, Shander? Por supuesto, y contribuyan, súmense y ayúdenos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a los colegios. Gracias. Gracias.